El Ayuntamiento de Baracaldo suspende ilegalmente durante cuatro meses la tramitación de ayudas sociales. Hoy nos hemos querido concentrar aquí delante del Ayuntamiento y vamos vestidos como médicos, como enfermeros, enfermeras, para prevenir de alguna manera, para vacunar a la población de Baracaldo contra los recortes. Hoy, precisamente, 24 de octubre, se paraliza la tramitación de ayudas sociales en el Ayuntamiento de Baracaldo. Decimos ilegalmente, además que se suspende esta tramitación, porque la Ley de Procedimiento Administrativo Común señala el derecho de las personas a comunicarse con la Administración sin ningún tipo de límite de tiempo en cualquier momento del año. Y, sin embargo, el Ayuntamiento de Baracaldo va a suspender durante cuatro meses, desde el día de hoy y hasta mediados de febrero, la tramitación, como digo, de ayudas sociales. Estas ayudas, además, por su nombre, las conocidas anteriormente como ayudas de emergencia, son precisamente ayudas que puede requerir cualquier ciudadano, cualquiera persona que resida en Baracaldo, pues, como su nombre indica, de forma urgente. Entonces, no es comprensible cómo el Ayuntamiento paraliza la tramitación de estas ayudas.